¡Silencio, señores! ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Silencio, tiro, parejo! ¡Vengan los gallos! Don Eugenio, dejamos lo mejor para el final. La plática de los gallinos. Yo ya desde ayer me la estaba saboreando en cómo le iba a empezar a preguntar. A ver, dígame. A ver, yo sé que ya tiene mucho tiempo de gallero, obviamente, ya habló un poquito de eso con mi papá. Pero, ¿cómo fue que cayó a sus manos, o cayó a sus manos, más bien dicho, el primer gallino? Y usted dijo, con esto nos quedamos. No, lo que pasa es que nosotros, pues nos ha gustado, siempre nos ha gustado jugar algo diferente. Exótico. Algo exótico. De hecho, siempre hemos jugado asilados, crestones, barbones, algo muy diferente. Y entre mis cruzas y mezcolanzas me empezaron a aventar gallinos, algunas líneas, ¿no? Y me fui enfocando, enfocando, y igual metiéndole mucho corte y haciéndolos buenos. Y ya es un resultado, ahora sí que ya es la producción de la casa. Sí, sí quedó como el sello de la casa. Al 90%, ya es el 90% de producción de hechiceros, ¿va? Que llamamos hechiceros. ¿Hace cuánto que empiezan a salir los gallinos? Ya hace unos 17 años. O sea, es bastante. Ya tenemos, tengo fotos ya de premios ganados de hace 15 años, con gallinos. Con gallinos. Pero no me salían muchos. O sea, un ejemplo de 100 que sacaba, me salían 8 o 10 gallinillos. Una perchita le salía de ahí. Pero ahorita ya es diferente. Ahora se voltó al revés. Ya me enfocé más al color y ahora ya me sale el 80% de gallinos. El otro 20 ya no me sale. Y de otras líneas que no meto gallinos, ¿va? Porque trato de guardar sacos. Sí, también lo pide cría. Ahora vamos a tocar el otro tema. ¿Por qué fue que decidieron ponerle a los hechiceros? Los hechiceros. Pues, primero que nada, buscar un nombre diferente, ¿eh? Y son gallos diferentes. Porque si te pones a ver el color de pluma, mira, no. No es un gallino normal. No. Son colores diferentes. Son colores diferentes. Ese es un clemen. Es un clemen hechicero este. Entonces, no los quisimos llamar gallinos porque... Todo el mundo dice gallinos. Gallinos, exactamente. Entonces, esto ahora sí que es el sello de la casa y le hemos tenido mucha fe. Tanto así que le pusimos el nombre, ¿va? O sea, y no nos importa lo que la gente piense. Nosotros estamos seguros de lo que queremos hacer y pues quisiéramos que fueran mejores. Pero pues ahora sí que hasta dónde podemos. Qué cosa curiosa, como dice usted, por ejemplo, de este giro. Usted tiene varias líneas. Sí. Y les ha ido poniendo su traje de gallina. Claro. Es trabajo genético que siguen siendo las líneas. A lo mejor un hatch, un giro, un kelson. Pero ya vestidos de gallinos. Exactamente. Te voy a mostrar otros, mira. Este es un radio, mira. Es un radio ya trabajado. Típico cresta sierra. No, no, totalmente un radio. Nomás vestido de gallinos. Exactamente, con el traje de gallino ya. Exacto. Sigue cumpliendo con su cresta de sierra, su carita larga, sus salitas abajo. Pero ya está trabajado en gallinos, mira. Que lo que mencionábamos anteriormente. Oye, estas líneas son, hay genotipo y fenotipo. Exactamente. El genotipo es lo que traen adentro y el fenotipo es lo que uno ve. El fenotipo es lo que alcanzamos a ver. Entonces usted conservó el genotipo y les cambió el fenotipo. Mira, este es un yap. Un yap. Un yap gallino también. Ya me heredan al 70, 80% con el color que les ponga. Pero sí siguen aventando alguno que otro que sea de color normal. O sea, del color original, ¿verdad? Es que este desde que lo traías me gustó. Es medio globo ese carita. Está bien. Ese es un asil, mira. Son unos tanquesitos, ¿eh? Y ya gallinos. Ya gallinos, ya. Ahora sí que son asiles hechiceros, ya. Sí. Entonces nos hemos enfocado. Seguinos en la línea, ¿va? Mire. Este es un penny. No, no te vayas. Este es un penny, jache. Ya ha hecho gallino también. Si los ves, sigue, sigue. Sigue ahora sí que... Los pata verdes. Los pata verdes. La cara, exactamente. Volvemos a ver el fenotipo, ¿no? Por lo trae de gallina. Por si te pones a ver su cuerpo, su estructura. Sigue siendo un penny. Sí, sí, sí. Pero ya con plumada. Ahora sí con el disfraz, ¿va? Y de estos le vi dos. Tiene también unos pintos. Sí. Tengo también pintos. Me salen pintos en el otro lote, mira. Ese es el que me gustó, el color. Este. No, se te... Se le quedó el otro allá, el más bonito. Ah, sí. Mira, este es un chamo. Y todos vestidos de gallinos. Todos vestidos de gallinos. Nos comentaba que usted maneja nueve líneas. Nueve líneas, basta. De esas nueve, ¿cuántas tiene ya vestidas de gallinos? Todas. Todas ya están. O sea, las que tengo ya están vestidas de gallinos todas. Sí, ya las que tengo ya las tengo hechas. Ya todas están hechas por gallinos. Una cosa que me surgió de duda, yo lo pensaba. Obviamente, aunque sean gallinos, o que sea el gallino el papá o la mamá, no heredan todos. No, 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 no. ¿Qué recomienda usted al trabajar genética para que a lo mejor si usted vende algún gallino o una gallina, la gente pueda seguir sacando gallinos? Mira, con un pollo que yo se lo recomiendo para cría, no importa el calor que tú le pongas o la línea que le pongas, te heredan del 40 al 60%. 40 al 60%. Menos en negro, porque negro es más difícil de pintar. Es más difícil, pero en los demás, del 40 al 60%. Ahora, si yo te vendo el trío para que saques hechiceros, también te salen del 60 al 80%. No te salen todos. Sí, se sigue reflejando lo de atrás todavía. Es lo que nos comentaba, por eso lo usted ha llegado hasta el 80. Exactamente. Ese 20 sigue habiendo ese grado de que avienta el color normal. Exactamente, sí. Vuelve a rebotar. Ahora sí, ¿quién es el gen que traen ahí? Es el gen y sigue saliendo el color. Así como yo me fui poniendo en el defecto, sigue saliendo lo que no era. Sigue saliendo, exactamente. ¿Lo ha visto igual tanto si vende un pollo como sea polla? O sea, ¿heredan igual? No, hereda un poco más el pollo. ¿Sí? El pollo hereda un poco más. Es más dominante. Es más dominante el pollo. ¿En cuanto al color o al cuerpo? En cuerpo y color y todo. ¿Parejo? En todo, sí. Porque ya ve que, por ejemplo, en los asiles es igual. Si mete uno la en Brasil, no se notan tan asilados como si el asil fuera el macho. Exactamente, sí. Son más representativos. Ahora sí que yo siento que traen más fuerza el color del pollo. Me hereda más el fenotipo del pollo. Más el color, la cabeza, lomos, todo. Más del pollo que el apoyo. Sí. Cuando a usted le surgen los primeros gallinos, obviamente tuvo que hacer, supongo, un trabajo genético. ¿Les dio regresadas o cómo fue que fue armando usted su familia? Mira, lo que pasa es que yo mis asiles cierro hasta, ahora sí como le llaman los que creemos puercos, hasta el F1 le he llegado a. Pero ya cuando llego ahí es cuando empiezan a salir defectos. Es más gallos de una línea me botan gallos de otro color. Pero no, mucha gente habla de la pureza. No, no, eso no existe, la pureza. No. O sea, son líneas que están muy bien trabajadas. Pero ya cuando las cerramos mucho, ahí viene el detalle. Sí. Es el color. Entonces, ese color de ahí me he estado agarrando yo de eso, de tanto cierre, tanto cierre. Y luego cruzo hermanos con hermanas. Uso mucho el Full Brother. Sí, los cierran. Cuando quieran, yo creo que ahí ya definir el color, ¿no? El color, sí. Los juntas. Y aún así que crees que me salen los de otro color, ¿eh? Porque tenemos un cruzadero. O sea, mira, yo compro gallos que el gabacho te dice que son puros y ya traen varios cruces. Y yo les doy otros cruces aquí, entonces no podemos hablar de pureza. Sí, líneas, sí. Porque cumplen el 60 al 80. Es un trabajo genético para pie de cría. Claro, claro. Que fíjese que de todas formas eso nos pasa a todos. A todos, a todos. Siempre que se adquiere un trío, si es uno con sanguinidad cerrada, va a botar algo de algún refresque o algo que se les metió. No, 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 eso es verdad. Eso es verdad. Yo hoy lo he estado cerrando un ejemplo. Los claretes me han rebotado con patas verdes. Entonces dices, bueno, pero yo nunca, yo nunca, pero más atrás les tuvieron que haber metido. Alguna infusión que el creador le metió. Exactamente. Y eso lo hacemos todos. Les metemos un toquecito de algo. Para mejorarlos. Exactamente. Para mejorarlos. Y ayuda en eso que comentaba usted de que no boten los genéticos. Claro. Que hay que hagan chaparritos o algo ese refrescadita. Le mejora algo que le esté faltando y le arregla el cuerpo. Fíjate que algo que se oír hasta un poco raro, va, la sangre se estresa. Muchos cierres ya la sangre, te salen corajudos, te salen gallos que si se juegan liberales ya te juegan con la mordida. Porque ya se cansó la sangre. Es el tiempo de meterle algo, ya hacerle un crucecito, una refrescada y ya diálogo. Fíjese que ahí es importante, no sé si usted esté de acuerdo. Cuando uno hace con sanguinidad cerrada, siempre hay que cuidar los de una generación antes. Ah, sí. Por si te equivocas, te regresas. No, no, no. De hecho, mira, yo tengo muchos lotes en prueba, pero tengo lo que ya me ha jalado. Y esos lotes individuales que yo tengo son hechos de animales que ya me han jalado, pero no por eso me van a jalar. Ojalá y sí, ¿verdad? Pero hay veces que no jalan. Entonces, como tú me acabas de decir, aquel banco lo sigo guardando. Y eso no sirvió, bueno, se desecha, pero hay que trabajarlo ahora con otra cosa. Exactamente. Así es. Sí, tienes razón, porque muchas de las veces sabemos que se desempeñaron bien en el show. Claro. Uno quisiera que le heredaran todo, pero hay unos que no lo heredan. Y es ahí donde entra usted. Hay que ponerlos a prueba en individual. Exactamente. Mira, hay gallos muy buenos que te dan pollos muy buenos, pero tampoco te dan todos. Entonces, ya para mí un semental bueno, un padrote bueno, es el gallo aquel que te da más porcentaje de buenos. Y gallo malo y unos regulares, ¿verdad? Pero más porcentaje de buenos. Eso para mí es un buen semental, porque hay gente que tiene un buen semental y de 10 le da uno bueno y con eso se emociona. Yo para mí no. No, no, es al revés. Exactamente. Y tiene que ser uno malo, o si se puede, ninguno, ¿verdad? Claro, va a haber unos más buenos que otros, pero yo para escogerlo, el porcentaje debe ser de bueno. Sí, claro. De bueno. Para cerrar el tema de los gallinos de Neugenio, en show, ¿con qué le gusta cruzarlos? Los gallinos. Los gallinos. Bueno, los hechiceros. Los hechiceros. De hecho, todos mis gallos, pero es que no nomás los hechiceros, todos los gallos de combate traen asil, ya, pues chamo. ¿Todo trae cruzados? Todo, todo, todo lo que quiero para combate. Lo que pasa es que yo para mí me ha funcionado mucho. Lo oriental. Mucho corte, mucho poder. Los gallos que yo trabajo traen mucho sentido de la distancia, del que nadie habla. O sea, no tiene caso que tu gallo sea cortador, por si no los atina, no tiene tino, no tiene... Y en cambio, con un buen sentido de la distancia, hacen el tiro y lo pegan. Entonces, yo estoy muy enfocado y trabajando en esto, cada día metiéndome más y más y más en esto. Y pues no es fácil, luego jalan y luego no jalan. No, y es que esto es prueba y error, nadie nos puede garantizar nada. Exactamente. Entonces, ya todos son los hechiceros porque ya son hechos aquí como gallinos. Exactamente. Pero sí tiene de todas formas la línea que es gallino-gallino. Sí, claro, sí, sí. Ok. Pero a todo le mete el toque. A todo le mete el toque. De hecho, este año bajé unos penny-hache con el patrón, con Jorge Vázquez. ¿Para qué? Para refrescar mis gallinos-penis. O sea, quiero un cuartito de lo de él, tiene muy fino. Y me sigo con mis gallinos, pero ya refrescados. Que ahí era lo que mencionaba con mi papá, creo, ¿no? Sí. Cruza, saca medias y luego regresa a tres cuartos, un cuarto. Y esos son los que voy a usar para refrescar. Eso sí, el que traiga un cuarto. El que traiga un cuartito de lo nuevo. Es lo que me va a refrescar. Que le va a dejar un octavo. Y siempre cuando ya lo voy a checar desde la media. Sí. De que sean de media, sí creo que voy a poder. Hay veces que no, fíjate que he comprado gallos muy caros, como todos. Y no me han servido, ¿eh? O sea, y he comprado gallos no tan caros que sí me han servido. No le echo la culpa luego al creador pasado. Más bien me le echo yo porque digo, no le llegué o no le encontré yo a ese animal. Pero no todos los gallos son para todos. O sea, debemos de buscar nuestra línea que nos jale. Que nos jale. Justo ahí, me voy a besar, entra lo que comentaba usted. Si a lo mejor usted solo vende un animal o el pollo o la polla, van a sacar 40, 60. Pero si usted les arma el trío, usted ya sabe lo que diga y ahí es donde saca el 60, 80. No, fíjate que de hecho hay muchos chavos que te compran el trío, pero el gallo se lo echan a otras gallinas y las gallinas a otro gallo. Y pues no van a ver los resultados. Entonces yo creo que ellos deberían de confiar un poco en el creador. Y si el creador te dice, ¿sabes qué? Este gallo con esas gallinas, pues echarle. Ya si quieres el gallo echarle otras aparte, extra, no hay problema. Porque hay veces que dicen, es que el gallo no me jaló. Pero es que no lo cruzaron como era. Le echo en gallinas, quién sabe de dónde, entonces no va a jalar. Yo les recomiendo que si van con un creadero y quieren algo de él, le compren el trío. Porque no tiene caso. O solamente que tenga gallitas muy buenas y quiera refrescar solamente. Pero de otra forma, no hay cómo comprar el trío. Sí, porque eso ya está comprobado por el creador. Exactamente. Y ahí sí le puedes reclamar, mira lo que me dio. Sí, exacto. O sea, te compré el trío y mira. Pero si le compras el puro gallo y le echas gallinas, quién sabe de dónde, entonces no le puedes decir, mira lo que me dio. A ver, don Eugenio, vamos a poner un pan caliente sobre la mesa. Para cerrar la entrevista, bien. A ver. Ahorita mostramos los hechiceros, que son líneas pulgaderas ya hechas gallinos. Ya hechas gallinos, sí. Bueno, también los orientales ya hechas gallinos. Pero, por ejemplo, nos mostró, por ejemplo, el radio hechicero, que es un radio vestido de gallino. Sí. ¿Qué trabajo genético o cómo le hizo usted para poderlo vestir? ¿Qué tanto le dejó de gallino? ¿Qué tanto le dejé? Pues nada más la pluma. Bueno, sí le entiendo que nomás la pluma, pero más bien yo diciendo en cuanto a ramas genéticas. ¿Cómo? Obviamente es trabajo de muchos años, pero... Mira, más que nada te digo, hay que regresarlos y pegarnos en full brother y volvernos a regresar. ¿Para qué? Para sacar el fenotipo del gallo, pero vestido de gallina. O sea, es lo que... Hay veces que crees que hay gallos que todavía no he podido. O sea, hay unos que todavía me salen... Ahí está el que sale mitad y mitad y todo eso. Ah, sí, por ahí lo va a ver la gente. Ese año me salieron como unos 20. No, no sé este año, el año pasado. ¿Mitad y mitad? Mitad y mitad. Y así partidos mitad de un color y mitad de otro. Me salió un giro con la mitad gallina, pero negra. Y el gallo giro plateado y la mitad gallina negra. Y me salieron unos giros con gira, ¿verdad? Sí. Colorados me salieron también. Pero yo creo que es de tanto revoltijo que traigo y tanto crucefiente que... El color ya me importa, no me importaba mucho el color. Yo antes quería que fueran cortadores y listos. Pero ya ahorita sí me importa el color. Ya me enfoqué mucho en el color. Y ahorita pues queremos hacerlos todavía más feos. Pero que sigan guardando sus virtudes, lo que es el corte, la casta, el poder, el sentido de la distancia, el tino. Y lo más importante, la casta. Sí. Son gallitos castudos que pueden bien en primera. Pueden bien. Es lo que nos comentaba. Entonces, hace usted el cruce, les va quitando lo gallino a los hechiceros de cualquier línea y luego se cierran tres manos para definir el fenotipo. Para definir, sí, sí, sí. Y luego, un ejemplo. Hago la cruza de Full Brother. Y de esos Full Brother saco nada más la echada de 12 pollos, un ejemplo, ¿no? Me salen tres pollas y cuatro pollos, lo que se logró. Pues todavía de ahí vuelvo a hacer el Full Brother de lo que más me gusta. ¿Hace un doble Full? Sí, 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 sí. Y ya de ahí ya me enfoco en el color. Ahí ya lo tiene más definido. Ya está más comprimido el color. Y es un banco de color. Que te digo, ya me llegan a aventar del... Pues del 40 al 60% del color, con lo que tú le quieras poner. Te digo otra vez, repito, no negro, porque el negro te lo pinta muy poco. Es un color muy fuerte el negro. De hecho, es un color difícil porque hasta en la pollada cuando se cría, ahí ves que los animales van de cinco meses, parecen gallinas y hacen pollas. Sí, exactamente. Son difíciles. ¿Y qué crees que el negro es más fácil? O sea, si meterles gallinos, de repente es más fácil que te boten gallinos. Y es el color más difícil de pintar. Además, a mí es más curioso el negro. Y con los giros no batalla, porque el giro también es dominante. No, lo que es clemen, lo que es hielo led, suere, queso, radio, es más fácil. Los colores claros son más fáciles de pintar. El color oscuro es más difícil. De hecho, los albanes morados, los quilosos morados, ya cuesta más trabajo. Ya no se pintan tan bien. Y los negros esos, a medio, luego, no salen bien gallinos. Ya este año los vamos a sacar bien gallinos. Cada añito es irle buscando a ellos. Cada año, cada año estamos mejorando. Agradecerle mucho lo que nos compartió, un poco de su trabajo. Mucho más bien de su trabajo, ya nos estuvo mostrando. Es trabajo, porque fíjate que una vez un amigo dijo, ¿qué tienes aquí? Le digo, ¿tú qué ves? Dijo, es un montón de gallos. No, le dije, es mucho trabajo. Un trabajo de muchos años aquí. Le dije, no son los gallos, es el trabajo que tenemos ahí. Y apuntar, y ahí estamos, apunte y apunte. ¿Qué crees que yo soy de las personas que apunto hasta en las jugadas? Estamos jugando, y veo qué gallo es, y marco, y en qué tiempo ganó, o cómo perdió. Me gusta trabajar mucho en eso para los animales que no están pudiendo cada año renovar, cada año renovar. Y es que hay creadores, yo no traigo nada contra ellos, que no compiten, entonces no pueden decir si pueden o no pueden. Debemos de competir para ver hasta dónde podemos. Porque hay creadores que tienen muy bueno, a lo mejor más mejor que en lo que están compitiendo ahorita. Pero si no juegan, no nunca nos vamos a dar cuenta. Entonces sí hace falta competir porque, pues para eso los hacemos los gallos. Los queremos para competir. Mucha gente dice, no, yo no compito. Claro que sí vamos a competir, ¿cómo no? O sea, a eso vamos. No vamos a ver si no, no, no. Ahora muchísimo vengo a divertirme, no es cierto. O sea, si supieran que van a perder, no van, mejor se van a otro lado a divertirse. Todos vamos a hacer nuestra lucha. Todos vamos a ver si se puede. Hay veces que no podemos, hay veces que los gallos no quieren. Hay veces que, pues el equipo contrario es mejor, hombre. Hay que reconocerlo. Mucha gente luego dice, mira, es que mi gallo se cayó, que sí, no es cierto. Cuando el equipo mejor viene mejor, el contrario, pues no, el gallo no va a poder contra todo el equipo. Entonces debemos de comprender que hay veces que se pierde bien por la buena y no echarle la culpa al gallo, al soltador, a la navaja. Hay veces que el equipo contrario viene mejor y no vamos a poder con él. Necesitamos trabajar más que nada para poder competir contra ellos. Y ya nos dio una cátedra que creo que todos deberíamos de reconocer realmente es eso. Ser buenos jugadores. Buenos jugadores, exactamente. Sí, sí, sí. Y te digo, no echarle la culpa a otras cosas. Hay que ver uno porque hay veces que se pierde por gallos malos o mal manejo, pero hay veces que el equipo contrario está mejor. También. Hay que reconocerlo. Ambos puntos. Sí. Bueno, Eugenio, le agradezco mucho su tiempo. No, a ustedes. Y aquí estamos a la orden. Gracias. Ahí estamos. Vamos a esperar a que la gente le guste. A lo mejor que nos hagan por ahí algunos comentarios para otra futura entrevista. Y abordamos esos temas. ¿Verdad? Claro que sí. De todas formas, lo bueno que usted también se pone en los inter. Sí. Ahí lo puedo agarrar más cerquitas. Sí, sí. ¿Verdad? Sí, es cierto. Agradecidos. Nos despedimos, amigos. Saludos. ¡Gracias!